Una vez que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional toma un escenario imprescindible para el Gobierno Nacional, la misma que tramita desde este lunes el pedido de juicio político contra el primer mandatario, el informe de dicha comisión depende del futuro también de nuestro país. Ahí se está empezando a vulnerar el debido proceso porque recordemos lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existen 10 días para las pruebas de cargo y de descargo y la Comisión de Fiscalización no puede actuar como si fuese un juzgado penal, civil o constitucional. Las decisiones completamente divididas por parte de los proponentes y miembros de la Comisión que forman parte de este tratado. El trámite durará aproximadamente un mes donde la Comisión deberá entregar el fin con el plazo establecido y las recomendaciones con la censura y destitución de Guillermo Lazo. El mandato de la Corte Constitucional, no se enojen conmigo, la Corte Constitucional delimitó el campo de acción del juicio, la cancha está atrasada y lo que he hecho es 72 horas. Si quieren hacerlo antes, presenten antes hoy mismo, entonces hoy mismo yo notifico. Las 72 horas para singularizar las pruebas que determinan inmediatamente los 10 días consecutivos donde los acusadores tienen también que presentar sus pruebas. La Comisión de Fiscalización tomará la decisión y la mayoría de los integrantes para la solicitud de pruebas de oficio. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.